Y tal de noches días, buenas a todos, gente de Fortnite aquí, Ángeles Lax y hoy vamos a ver cuál es la mejor escopeta de esta temporada. En esta temporada contamos con 4 escopetas, la escopeta táctica, la escopeta de carga, la escopeta de aliento de fuego y la escopeta la victoria, así es, es la escopeta de doble cañón. Así que si te interesa saber cuál es la mejor escopeta de esta temporada, por favor quédate, recuerda usar el código de creador de Ángeles Lax si te compras el nuevo pase de batalla. Así que no agregando nada más, vamos con el video. Empecemos con la escopeta de aliento de dragón, una escopeta bestial, una escopeta que dispara 4 cartuchos en un solo disparo. Esta escopeta la puedes encontrar con los NPCs cambiándola por oro, pero también puedes encontrar esta escopeta en los cofres legendarios, varias veces ya me la he encontrado en cofres legendarios. Sobre todo por alguna razón siempre spawnea muy bien en industrias inodoras, no sé si tenga alguna relación pero siempre encuentro esta escopeta en ese sitio. La escopeta tiene un daño de 140 en el cuerpo, pero debes estar demasiado cerca, algo positivo es que hace bastante daño, pero lo malo es que debes apuntarle en frente de la cara, porque si no le apuntas en frente de la cara harás 13, 20, 35 de daño, un daño bastante bajo. Esta escopeta está hecha para destrozar y la verdad se ve bastante increíble, si llegas a darle un jugador o disparas a ti mismo bastante cerca, empezarán a quemarse las cosas, saldrá un fuego bastante molesto, aunque si le das al otro sujeto empezará a incendiarse, lo cual le hará mucho más daño. Como te menciono hace 140 de daño en el cuerpo, pero si llegas a darle en la cabeza puede hacer mucho más daño, una escopeta bestial, pero solo tiene un disparo. La siguiente escopeta es la escopeta táctica, todos conocemos la escopeta táctica, pero en esta temporada llegó con un nerfeo, si llegas a darle en la cabeza pero te equivocas por un poquitín podrás hacer 3 de daño, pero si llegas a darle bien harás 30, 40, hasta 80 de daño, un daño bastante increíble, además que es una escopeta bastante rápida. De esta escopeta no hay mucho que decir, todos la conocemos y todos la extrañábamos. La siguiente escopeta es la escopeta de carga, una escopeta rotísima en antiguas temporadas, pero ahora esta escopeta también llega con el mismo nerfeo que la escopeta táctica, si llegas a fallar un poco con esta escopeta harás también 3 de daño o 7 de daño, la verdad es que no entiendo por qué pasa eso, parece que los perdigones se esparcen demasiado, pero bueno esta escopeta sigue estando bastante rota, si llegas a dar algún escopetazo en la cabeza con esta escopeta, puede que mandes de un solo disparo a lobby a cualquier sujeto, esta escopeta sigue siendo bastante increíble y bastante épica, además que es una escopeta que usan los pros, los pros que tienen una puntería casi perfecta. La escopeta la victoria es la escopeta de doble cañón, tiene un daño en el cuerpo de 120, pero tiene una ventaja bastante grandiosa y es que es bastante divertida, esta escopeta es como si tuvieras dos pistolas de mecha, cada disparo te lanzará volando, por lo cual la puedes usar para un sinfín de cosas, ya sea para anular el daño por caída o para hacer jugadas bastante increíbles, es la escopeta más divertida que ha existido alguna vez en la historia de Fortnite, es una escopeta bastante increíble, además que la mira al ser bastante grande, hace que puedas dar un disparo más fácilmente, una escopeta bastante increíble. Bueno ahora conociendo estas cuatro escopetas, ¿cuál es la mejor? Pues si tuviera que hacer un top de estas escopetas, en primer lugar pondría la escopeta táctica, sí, sé que es una escopeta un poco nerfeada en esta temporada, pero sigue siendo la mejor escopeta que podemos encontrar en esta temporada. En segundo lugar pondría la escopeta de doble cañón, la escopeta la victoria, una escopeta bastante divertida, siempre que acumulo todo mi oro, trato de caer en el deshuesadero, para poder así conseguir esta escopeta. En tercer lugar pondría la escopeta de aliento de fuego, es una escopeta que hace bastante daño, pero es bastante difícil de dar, además que solo tiene un disparo. Y en último lugar pondría la escopeta de carga, una escopeta pues buena, pero no tan buena como las otras escopetas que te acabo de mencionar, así que la mejor escopeta de esta temporada es la escopeta táctica. Así que bueno crack, déjame aquí abajo cuál es la mejor escopeta para ti, en lo personal como te menciono me encanta la escopeta de doble cañón, la escopeta la victoria, una escopeta que cuesta 1200 de oro, pero es bastante divertida. Si quieres siempre conseguir esta arma, lo mejor que puedes hacer es caer en el basurero y esperar que alguien compre el arma, para después eliminarlo y poder robársela. Así que bueno crack, y tal noche ya yo fui Ángeles Lax y nos vemos en el siguiente video. Por cierto quiero agradecer a todos los cracks que se compraron el pase de batalla con el código de creador de Ángeles Lax. Y bueno para acabar este video, un suscriptor acaba de hacer este final de intro que le ha quedado bastante genial, así que bueno y adiós. ¡Gracias!